Fanny 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 Si botan betas tiene Saquita mi isla Saquita mi cuna Un damadal mi piada en tuna Pasayan aventura Hay mentalidad Ta queda mezcos Limpianos me estén turcos Pero nada un tabón Nada un tabón pa'nos Saquita mi isla Sin discriminación Ta chis conexión Vos mestier Pa botingo en posición Saquita mi isla Una nozulanta coética Ética de hora Cupopapia Con quien vota de política Abraza con otro Abraza con otro Dos días de la lucha pa'vivamos Fiqueta com misa percarazón Saquita mi isla Disfruta de je Saquita mi isla Goza de je Saquita mi isla No te pa' comparar Mi isla Tabo isla Si botan betas tiene Saquita mi isla Saquita mi isla Saquita mi hende na Saquita mi isla Goza de je Saquita mi isla No te pa' comparar Mi isla Tabo isla Si botan betas tiene No te pa' comparar No te pa' comparar Si botan betas tiene Con ti pa' comparar Mi isla, tabo' isla Si podan vedas, tine' Sa' quita' mi isla Sous-titres par Jérémy Diaz